Hola chicos, el día de hoy voy a explicarles cómo salir de la frenzón No es que yo haya estado ahí nunca, pero les voy a explicar cómo salir Primero que nada, para salir de la frenzón tienes que haber entrado en la frenzón Y como te das cuenta cuando estás en la frenzón, eh... Y así te das cuenta que estás en la frenzón Ahora, cómo salir de la frenzón Primero que nada tienes que aceptar que estás en la frenzón Si esa persona te dice amigo, no es porque quiera algo más contigo Una vez aceptada, pasamos al siguiente paso Tienes que ver cómo te ve ella Un amigo, súper amigo, mejor amigo, hermano Eh, una vez leí un pasco de vida de una chica que hablaba de un chico que le gustaba Este chico ni siquiera la veía como una amiga, sino como un mejor amigo Era como que... Sex, change, best, and, son Si te veas solamente como amigo, pues, ser que sea más simple salir Si te vea como hermano ya está complicado, pero todavía puedes, no te preocupes Con esto, pasamos al siguiente paso Confiesa tus sentimientos Hace por experiencia propia Digo, por experiencias de amigos Que es muy difícil convencer tus sentimientos O sea, no es una cosa de que me gustas Ay, a mí también Basta con dos No, no es así No, no Si va a ser algo difícil Si en realidad te gusta la persona Tienes que arriesgarte Si no te arriesgas no vas a poder hacer nada Así que vas y le dices que te gusta Ok Y pues yo, yo, yo soy el típico que da consejos y no lo sigue Así que no me juzguen Ahora, el siguiente paso Si quieres que ella o él te vea como algo más Tienes que hacer que se dé cuenta que necesita de ti Para eso tienes que alejarte de ella o él Y ella o él se dará cuenta que en realidad te extraña mucho Y con eso ya tienes buen terreno para poder decirle lo que sientes Ahora, una vez que te has separado de él o ella Tienes que demostrarle que puedes hacer lo que sea sin él o ella Por ejemplo, puedes salir con tus amigos Puedes ir a comer Puedes ir a la playa Puedes ir al cine Puedes hacer muchas cosas Tienes que darse cuenta de que tú no te necesitas para divertirte Y que ella necesita de ti No es que me haya pasado a mí algo así O algo por el estilo Una vez que has comenzado a salir con más personas Tienes que hacer algo muy importante Cambiarte el look Tienes que verte sensual Tienes que hacer como que diga Me estoy perdiendo Eso Está hermoso Básicamente tienes que hacer esto Básicamente algo así Tienes, no sé O no te desees como una sola pata Para que pienses que eres hipster Te arreglas las cejas un poquito Te pones un gorro de moda O algo por el estilo Y listo Ya has cambiado tu look Ok, no, no hagan eso No, si se van a cambiar el look No hagan lo que acabo de hacer hace un ratito Porque es que está feiza La verdad es que yo no soy bueno para cambiar el look Porque si no Mi canal sería tipo Yo ya Yo no soy bueno para eso Pero De alguna manera puedes hacerlo Una vez que hayas cambiado tu look Tienes que cambiar tu actitud Tienes que Más o menos Ver que personas le gustan a ella O sea Si a ella le gustan así por rumos Oye a ver ¿Qué tal? Si llegas a los nerds Tienes que hacer como que Hola Hola Oh my gosh Si llegas a los youtubers Tienes que hacer un video de youtube Básicamente ¿Por eso estás haciendo esto? No Tienes que ser muy diferente Para que ella te quiera de verdad Se dé cuenta de lo que se está perdiendo Y con eso Te aseguro Que la tendrás en tus brazos O lo tendrás en tus brazos Para salir de la friendzone Tienes que dejar de ser tú mismo Ser otra persona ¿Entiendes? Tienes que cambiar tu forma de ser No, la verdad no Si una persona no te quiere Como enamorado Y tú le quieres a ella mucho más que una amiga No quiere decir que tienes que ser diferente Así que Si te gusta alguien Díselo Si te dice que no Pues No Hay muchas más personas en el mundo No se va a acabar Así que No te preocupes Sigue adelante Y vas a ver como Lleva una persona nueva Que te va a gustar mucho A ti ya te llegó No Pero ya llegará Ok No estoy desesperado Nada chicos Este fue el video de hoy Si no les gustó Denle like Y si no les gustó mucho más Compártanlo Con cólera Una cosa más En los últimos días Han pasado muchos Muchos Sucesos Como el desborde de un río Aquí en Piura Y bueno Créeme que hay muchas personas Identificadas Que necesitan ayuda Si les haces las posibilidades De ayudarlo Ve y ayuda Créeme que te lo van a agradecer Y nada Esto fue el video de hoy Chau